Sola yo, pretendo que la llevo en mí Y con él, camino hasta el alba Aún sin él, sus brazos me rodean Si siento que me pierdo, él me muestra el camino Al llover, las calles son de plata Y la luz es fluma sobre el río En la noche, la luna ilumina Tu rostro con el mío para estar unidos siempre Pero sé que es mi imaginación Que conmigo estoy hablando y no con él Y aunque sé que nunca me amará Aún así, no le olvidaré Le quiero y al acabar la noche Él se va y el río es solo un río Sin él, mi mundo es como siempre Los árboles sin hojas y yo sola entre la gente Le quiero más sé que cada día Mi vida es ilusión perdida Sin mí, él seguirá su vida Con la felicidad que yo soñé vivir con él Le quiero, le quiero Le quiero, le amo más en mi soledad El beso del escorpión 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 El beso del escorpión